Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico. Pues fíjense que tenemos que analizar muy bien la cuestión del golpe de Estado en el Tribunal Federal Electoral y sobre todo el que haya renunciado Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Miren, en realidad lo que estamos viendo y lo que se está fraguando aquí en todas estas situaciones es precisamente que no hemos derrotado precisamente a los conservadores, al PRI, PAN, PRB, a los expresidentes. Ellos que pues nosotros nada más nos ponemos el discurso que son la derecha moralmente derrotada y no, paso a paso nos están pues demostrando que están más fuertes y que realmente están vinando sobre qué hacer, sobre todo la cuestión que es el día a día sobre la población. ¿Por qué? Porque están poniendo una mal percepción de las cosas. Imagínense, las personas que se dedican a la seguridad dicen que no, que ellos no aprueban la cuestión de abrazos, no balazos, pero en realidad la pregunta es, ¿están preparados ellos para combatir a la delincuencia organizada y a los cárteles? La verdad es que no, la verdad es que realmente nuestra policía, con todo respeto y con todo el dolor de, en este caso de mi corazón, no está preparada y mucho menos tiene una preparación, en este caso en conjunto, para hacerle frente a esta situación. La verdad es que no es algo que esté, pues, y que se vea, o sea, que digan, no, pues sí, los policías piden combatir cara a cara con la delincuencia, pues no, realmente, pues no, ¿por qué? Porque durante muchos años recibieron, durante muchos años permitieron toda clase de cuestiones, y hoy en día, pues, la cuestión está así. No estamos nadie excepto realmente de esto. Y realmente lo que estamos en riesgo es la población, está en riesgo la viabilidad de toda una nación, una nación que, pues, quiere dejar de depender de los Estados Unidos, una nación que quiere, este, tener un porvenir mejor, pero tenemos una serie de gentes que simplemente se agarran y empiezan a criticar y creanlo, buscan, hasta son estudiosos para ver lo adverso, pero en realidad no lo aplican hacia sus personas, no lo aplican hacia sus hijos, no lo aplican hacia sus familias, y piensan únicamente en el momento, en los tres años, pero, al final de cuentas, ¿qué porquería les vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y sobre todo, ¿qué falta de ganas y de principios en el cual tuvimos, derrotamos a la corrupción, y la corrupción se metió, hubo intereses, y fíjense, muchas veces no son intereses económicos ni partidistas, no, no, sino simplemente porque les da miedo decir, yo me equivoqué y sobre la P36 años de corrupción, nepotismo y tráfico de infidencias, y no quieren reconocer, y lo peor de todo es que cuando no reconocen, pues, ¿ellos qué hacen? Pues, totalmente, este, siguen, 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 persisten, y es lo que van a heredar, pero, pues, algún día, pues, que las cuestiones ya, especialmente cuando uno ya está bien, cuando ve las cosas ya en un lugar, pues, donde podemos ya, este, hasta perder la vida, pues, simplemente, este, reconocer el error, y muchos no reconocen, quieren morir en el error, ¿no? Y sobre todo, pues, ver un país que, pues, derrotado, o sea, piensan que criticando, diciendo, este, van a ganar algo, no, lo único que ganan es su falta de compromiso con este país, ¿por qué? Porque ni siquiera proponen, ni siquiera dicen, y, ¿saben qué es lo peor de todo? Que vamos a seguir viviendo la misma porquería, vamos a seguir nadando, vamos a seguir nadando en el estiércol, y, pues, realmente, nuestra vida va a ser vana, nuestra vida va a ser como cuando crece una planta y se seca, así, es fácil, sin ninguna aportación. Yo sé que también es malo, este, totalmente, seguir un movimiento sin criticar, por eso, precisamente, es este canal, este canal, lo que buscamos es, precisamente, ver las cosas con los pies en la tierra, el tiempo se acaba, que, prácticamente, ya son tres años y meses, que, pues, lo que no se hizo, si no se hizo, y eso le va a la apuesta, lo veré, la derecha, los conservadores, en este caso, en las instituciones, a que termine el mandato de los siguientes, de Manuel López Obrador, y regresen los mismos, y todo, de nuevo, regresa como estaba. Pero yo les doy una cosa, pues, realmente, si regresan las cosas a como estaba, pues, simplemente, este país no tiene futuro, no pudimos, nosotros, pelear, y hacer que, que esto fuera más viable, y, realmente, pues, todo México nos vamos a sufrir las consecuencias, las clemencias, y, pues, la verdad, ¿saben qué? Yo preferiría migrar a otro país donde, sí, se preocupe, en donde no haya este tipo de corrupción, y, pues, desgraciadamente, miraré a mi país, pues, hacia lo lejos. Vendré de vacaciones, este, me dolerá algo, en este país, pero, pues, más me va a doler que la misma población fue la que, eh... Una, otra, 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 disculpe, pero no, este... ¿Me puede hacer alguna trometa? Sí, permítame, porque soy un video que hace cinco minutos. Este, entonces, la cuestión es, si nosotros permitimos que regresen ellos, nos van a anotilar. Bueno, amigos y amigas, este es un video muy corto, yo soy el peatón analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aclóchenle la campanita cada vez que les llegue la notificación. Estamos en YouTube, Facebook, Prestige, Instagram, Telegram, Likening, y WhatsApp, y Signal. Y compartan mis videos con más personas y hasta la próxima. Soy el peatón analítico. Hasta luego.